¿Pero te arrepientes de robera algo? Yo soy de los que cree que siempre hay que empezar reconociendo tu realidad, ¿no? ¿Tero en la sub-20 termina siendo lo que te separa en la unidad técnica de menores? Es imposible traer lo que funciona ya, acá. ¿Tarda mucho en madurar el jugador peruano? Nosotros como jugadores nos merecemos cosas después del fútbol, ¿no? Yo soy de los que creo que no, o sea, yo no tengo por qué esperar que me den entradas gratis. ¿Crees que con otro nombre, la terna que tenías, por ahí probablemente el resultado era lo mismo? Yo he tenido la suerte, ¿no? Yo digo, también es con el comando técnico de Gareca y no quiero comparar, pero... Y él, de las conversaciones que teníamos. O sea, cuando yo declaro, no solamente declaro al público en general. Yo estoy dejando un mensaje a mis jugadores. Antes de pandemia fui a Matsuri también y me gusta mucho Matsuri por esa misma circunstancia. Entonces, yo dije, pucha, aquí el que se debe haber paseado en casi todas las ediciones es Ernesto, ¿no? Para la gente que no sepa, Matsuri es una conmemoración de la cultura japonesa. Bueno, se hace en Lima, pero se hace en varios países, en otras localidades también. Y pues, es como un festival y hay comidas japonesas, espectáculos, bailes, competencias, conciertos y hasta venta de chucherías, ¿no? Sí. Y me imagino que tú has ido a todas. Casi todas, ¿no? Y lo que pasa es que hay clubes internos dentro de la ELU. Entonces, ¿qué cosas hacemos? Comenzamos a generar ingresos a través de ventas de comida y todas esas cosas, ¿no? ¿Pero eso significa que tú has tenido como tu stand adentro? Nuestro club tuvo un stand y ya pues yo tenía que estar haciendo los onigiri, los oventos. No, este último. ¿Pues has estado haciendo oventos ahorita? Sí, sí. Mira. Hemos estado ahí trabajando. ¿Y cómo se llamaba tu stand? Carper se llama. Carper se llama el club. Ah, ya, porque yo lo que veía es todos... Con nombre. Sí. Esos son los clubes internos, pues. Casi todos tenían nombres como de ciudades japonesas. Había, por ejemplo, Kinawa, había Miyagi, había cosas así. Pero también había unos que eran, por ejemplo, José Galvez, La Victoria, peruanos. Son clubes, hay algunos colegios que utilizan el matsuri para recaudar fondos, ¿no? Entonces, arman su stand, venden comida, alimentos. ¿Y tú sabes, digamos, cocinar cosas japonesas? No, nada que ver. Tú sabes más del matsuri que yo mismo. Pero alguien en tu familia debe ser el encargado o el encargado de mantener la sazón, no sé, de hacerse unos oventos. Yo siempre digo que mi familia es más peruana que... Nadie se hace un katsukari ahí. Difícil, ¿no? Mi mamá es más de comida criolla, ¿no? Alguna sopita por ahí especial, pero no. Pero tú eres aracaki, aracaki. Aracaki, aracaki. No es que tus papás sean familiares. Primo, no, no, no. Lo que pasa es que allá en Japón, más o menos, dependiendo de dónde vives, ¿no? El distrito que vives, a este vive en tal sitio, ¿no? Pero no necesariamente es que sean familia a todos, sino que se conocen, tienen el mismo apellido, vienen acá, como se conocían, se casan, por ejemplo. Ah, pero tu papá y tu mamá sí se apellaban aracaki, por su lado. Sí, sí, sí. No era que, más allá que sean familiares, lo que pasa es que algunas veces veo que, por ejemplo, pasa cuando doy migración china o en general migración asiática, que les cambian el apellido. Una de las cosas que pasaba cuando los primeros migrantes venían acá a Perú es que normalmente pierden el apellido materno en Japón. Entonces, ¿qué hacían? Venían acá con un solo apellido y lo repetían a la hora de inscribirse. Por eso Fujimori Fujimori, ¿no? Muchas veces. Pero el tuyo no es así, no es como Fujimori, el tuyo es un caso. Mi mamá es mamá de Arakaki Oshiro y mi papá sí era Arakaki Arakaki. Ya, pero en esa zona que había un montón de Arakakis. Debe ser, debe ser. Acá hay otro, hay un Arakaki que es jugador de fútbol, de menor, que está en Melgar, me parece. Él no es nada tuyo. No, nada. Es que hay un montón de Arakakis. Es como si fuéramos Pérez, ¿no? Claro. Maña, qué loco. Y justo me acordaba de ese dato porque yo sé que tú empiezas a hacer fútbol en Aelu. ¿Eso significa que tu colegio, o sea, cuál era el colegio exactamente al que tú pertenecías, aparte eras miembro de Aelu, o cómo era esa infancia? Y yo comienzo jugando ahí en los clubes internos en el Aelu. ¿Cómo se llamaba tu club? Sakura. Sakura. Debes haber visto uno de los cartelitos ahí de Sakura. Sí, claro. Ahí comencé como chiquito, de chiquito, jugando partiditos. Después ya te llaman a la Aelu, juegas por el Aelu. El Aelu me imagino como una suerte de pequeña selección de los mejores de tu club. De los mejores de la comunidad. Así es, del club. ¿Y con Aelu a quiénes ya te enfrentas? Ah, y ya en esa época ya jugabas contra la U, contra Alianza, contra Cristal, con todos. ¿Esas son las ligas juveniles o algo así? Así es. En esa época había solamente un torneo que era Copa Asociación, que eran los equipos más representativos de Lima, algunas academias, y ahí participábamos. ¿Pero de qué categoría eres tú? 7'9. ¿Estás grande, Arakaki? Ya, pues, pasa el tiempo. Ya estás grande, Arakaki. Yo no hice 8'9. 8'9 está chico. Sí, yo soy 8'9. Quise jugar fútbol. ¿En serio? Sí, claro. Soy malo. En mi mejor momento fui malo. Como diría Wilmar. Sí, como diría Wilmar. En su mejor momento fui malo. Pero creo que porque nunca tuve formación, amigo. De repente sí me formaba. Las argollas, como todos dicen. Las argollas, las argollas. Me liquidaron, me liquidaron. Me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas. Eso dicen todos los que no llegaron. Así no puede ser, no puede ser. Pero tú estabas en, digamos, ¿llegas a la selección juveniles antes? No. Claro. Yo comencé en una sub-15. Cuando estabas en la sub-15 estabas en el AELU. Así es. Estando en el AELU. En esa época siempre llegaba un ponjita, ¿no? Dos ponjitas ahí a las selecciones de menores. Porque a la selección mayor han llegado pocos, ¿no? Sí. ¿Coki y Girano? Girano. Girano. Pereda. Los Soria. Pero esos no cuentan tanto, pues. ¿Por qué? Yoshinari. Soria y Yoshinari. No, esos son bien... ¿Eso sí te hacen una cocina japonesa a veces? No sé si tanto, pero... Pero sí... Ya, claro. Habita hasta en Japón, ha vivido en Japón. El chino Pereda, el chino Pereda es... Sí se le ve bien jalado. O sea, debe ser Pereda algo, ¿no? Sí, Pereda no me acuerdo el apellido. Pero no es de la AELU, ¿o sí? Él no tanto. Él más creo que parte por... Él hizo divisiones menores en la U, creo. Pero los Soria sí... Yo tengo un dato caleta. ¿Tú empiezas en el fútbol a qué edad? ¿De niño o...? No, o sea, profesional. Fútbol a los 18, en Muni. Ya, y esos debe haber sido 9-8. 9-8, exactamente. Ya. Del 9-9 la rompes y ahí te jala un club grande. Claro. Aquí en el 9-9 te entrevista en una revista en ese momento que se llamaba Don Balón. Sí. Tú dices que eres hincha de la U. ¿Quién te ha dicho? Ahí está, en el texto está. Que tú dices que sigues universitario. No, no creo, ¿ah? Te he equivocado. Ah, está mal escrito ese texto. Está mal así, seguro. Ese periodista te digo, uf, qué fuerte. Este se documenta, ¿no? Se prepara para... Pero ahí patino. ¿Pero estaban tus planes o no? En un momento, si te llamaba la U, normal. Sí, o sea, lo que pasa es que yo voy a una sub-20 y a partir de ahí comienza a llegar, ¿no? Propuesta, ¿no? De Alianza, de la U. De la U no fue muy... No fue muy seria, entonces... Era apenas un sondeo, de repente. Sí. Y caí en el mejor. ¿Quién estaba en esa sub-20? El monón Alvarado, Araujo, el chino de Navidad, el arquero. ¿Araujo el coco? Sí. Ese era mi barrio. ¿Ah, sí? Los Olivos. Ah, mira. Sí. Para el parque Covida, todo el mundo decía que si Araujo juega en la primera, cualquiera de nosotros puede. Una pinta de trompo tenía Araujo, pero de malísimo. Pero todo el mundo le decía que era grandote. Pero, o sea, había un montón de chugoros que jugaban un montón, ¿no? Y no llegaron. Nadie, llegó nadie. Había uno que le decían el negro, me acuerdo, puta, que jugaba como loco. Y todo el mundo se sorprendía de que Araujo jugaba, ¿no? Y decían, no está en primera. Y estaba en un equipazo encima. Y era una locura. Lo mismo decían de mí, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Porque no solamente es el juego, ¿no? También es la perseverancia, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo una ya hoy en pandemia. Se hacen una llamada de Instagram. Esas Instagram Live. Paolo Guerrero con Farfán. Y empiezan a hablar de sus menores. Y recuerdan nombres de otros jugadores que la mega rompían. Así es. Y decían, oh, ¿qué será de eso? ¿Qué será de eso? Pero ellos hablaban como que ese hombre sí era arriba. O sea, y claro, ni siquiera llegan a primera. O si llegan, se desaparecen por ahí. Una locura. Sí, no. Te queda muy marcado eso, ¿no? Que ahí yo también he tenido compañeros que han tenido mucho más condiciones que uno, ¿no? Pero al final se quedaron. Pero después también te das cuenta ya con el tiempo que algo tuviste tú que los otros no tuvieron, ¿no? No sé. Por ejemplo, el coco, de repente la talla, la perseverancia, ¿no? Ciertos aspectos que... Y además hay una cosa que es el fulbito y otra cosa es el fútbol, 100%. Y otra cosa es jugando solamente menores y la otra es cuando ya te llevan hacia el otro lado, ¿no? Se siente mucho, ¿no? El fútbol profesional. Es otra cosa, es otras dimensiones, es jugar con otros tipos de jugadores de 30 años, de 28 años. La parte física es importante, ¿no? Entonces... ¿Quién dirigía ese sub-20? Oblitas, el profe Juan Carlos. Ah, ¿qué era a la vez técnico de la mayor en esa época? Sí. Claro, pues no estaba... Y asumió ahí esa categoría. ¿Y qué tal le fue el sudamericano? Por un gol nos quedamos afuera. Nos clasificamos al hexagonal final. Uf. Nos empató Chile en el último minuto, ¿no? Un gol medio polémico. ¿Siempre? Sí, como siempre, ¿no? Sí. Quedamos fuera. ¿Te ganaste la titularidad? Sí. Llegué medio lesionado porque me habían operado la rodilla un mes antes de su americano. Y no empecé como titular, pero de ahí terminé siendo titular. ¿Con coco? ¿Con coco? Pucha, jugué con Alvarado. Jugué con coco. A veces me ponían del lateral derecho. Me pusieron del lateral izquierdo el último partido con Chile. Ahí... Un poco de todo. Sí. Como digo. Jodidas las U-20, ¿sabes? Sí. O sea, esas experiencias son... Pero a mí me ilusionan mucho las U-20. A veces me ilusionan hasta más que las mayores. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Por qué? Porque digo, algo sale de acá. Algo debe salir. Siempre sale. Siempre sale. El Perú, o sea, no es mucho, pero siempre va a salir. Siempre van a preguntar hoy, ¿cuándo va a salir un próximo tal, un próximo Paolo, un próximo Jefferson? Yo me acuerdo de haber visto, por ejemplo, la de... Esta es la de Betoto con Zucar. Era una U-20 también. Sí, 9-5. Sí. No le fue muy bien, pero hicieron goles los dos. Claro, estaba Quino, estaba Peña. Estaban, estaban. Así es. Y, puta, ¿la de la de Roberano? No llegamos a competir, ¿no? Pero tenía buenos jugadores también. Puta, yo sufrí demasiado en eso. Roberano estaba en la presión. ¿Por qué te lo llevaste a la selección? Estás malo, Luis Ernesto. Estaba en la presión. Es como que ahorita me llevo... ¿A quién tengo presión ahorita? A Jayo, le doy la U-20. Pero había tenido, lo que pasa es que tenía, había tenido experiencia en menores, como con reserva, este... Tenía cierto perfil de nivel competitivo. Dijo este Chalaca González, que sabe más que yo, dijo, yo nunca he visto a Roberano dirigir una U-20 y no le saco un triunfo destacado a una campaña chévere en menores a Roberano. ¿Eso dijo Chalaca? Eso dijo Chalaca. Chalaca era parte de mi comisión de menores. Él sabía cuáles eran las alternativas. De hecho, esas alternativas, ese casting debe haber estado terrible, entonces. ¿Qué había en ese casting? No, no fue fácil. Mirá, pasaron más de ocho profesores por el... Si vas a ver a Roberano y a JJ, vamos. No, sí, también habíamos pensado en JJ ser parte del equipo, como un asesor, con toda la experiencia que había tenido. Un crack. Sí, pero no todo es como uno quisiera. Hay la parte política también que interviene. Él tenía, por ejemplo, juicios con la Federación. Entonces, hay cosas que no se pueden pasar por encima, lamentablemente. ¿Pero te arrepientes de Roberano? Yo nunca me arrepiento de nada. Yo creo que todo te deja un aprendizaje. Si bien es cierto, creo que no fue la mejor elección. Claro. Yo creo que, bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Durísimo. Y durísimo. O sea, nosotros veníamos de estar dos años en pandemia. No se pudo jugar los sudamericanos. Entonces, ya venían los próximos sudamericanos. Y, bueno, obviamente, uno también seguramente se ha equivocado, ha tomado malas decisiones, no enfrentó las cosas como deberían haberse enfrentado. Y se cortó, ¿no? El proceso sin haber competido, ¿no? ¿Crees que con otro nombre de la terna que tenías, por ahí probablemente el resultado era lo mismo? No sabría decirte, ¿no? Que hubiera pasado. Puede ser. O sea, también podría haber sido que con Roberano, en toda la etapa de preparación, nos hubiera ido mejor. Y eso sostenía el proyecto, ¿no? Pero, lamentablemente, en el camino, en los partidos amistosos, ¿no? Fuimos al Ode Sur, no nos fue bien, ¿no? Con un resultado medio complicado. Entonces, eso apuró algunas decisiones, ¿no? Medias complicadas tomarlas a tres meses del sudamericano. ¿Otualmente la sub-20 termina siendo lo que te separa en la unidad técnica de menores? Yo creo que sí, en parte. Claro. En parte. Aparte, hubo cambios en el comando técnico mayor. Todo eso creo que hubo una inestabilidad, ¿no? Si bien ese sub-20 también fue terrible, también creo que queda el sabor de que la siguiente, la persona que estaba con el comando de Reynoso, que fue la sub-20 también, terrible. Sí, sí, o sea, es que son decisiones, ¿no? Y te la juegas, y a veces sale, a veces no sale. Ya no nos está saliendo hace rato, Ernesto. Y me siento muy triste como hincha de la selección. Yo, como hincha de la selección, como 6-2 la sub-20, dame al hexagonal nada más. Es todo lo que pedimos. Todo lo que pedimos es que vamos al hexagonal. Ya, si ahí me quedo fuera porque Chile me hace un gol... Normal, pero en un hexagonal, ¿no? Había gente. ¿Tú sientes que en esta, por ejemplo, la de Robertano, ¿quiénes estaban? Grimaldo, estaba Aarón Sánchez, este... ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? En el medio. Estaba... ¿Piero o no, no? ¿Piero Quispe? No, pero Quispe ya había pasado la edad. Estaba el chiquito Piñao, el delantero de Alianza, o Icochea. Que hoy está haciendo goles en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Luego, está haciendo goles en Estados Unidos, Piñao. Sí. Pero ahí estaba... Sabe bastante de fútbol, me parece. Me gusta mucho, me gusta mucho el fútbol. Pero soy hincha de la U, ¿no? Soy hincha de la U. Feliz estoy. Contento. Contento de la vida. Y acá todos esos son hinchas de Alianza. ¿Ah, sí? Sí. Hay que aguantar, hay que pechugar nomás. No me vayas a apagar las luces de la entrevista tampoco. Ya sabes. Ya sabes. Ya ha tocado aguantar. Había sus jugadores, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre hay jugadores. Pero, o sea, yo soy de los que creen que siempre hay que empezar reconociendo tu realidad, ¿no? No somos potencia tampoco, ¿no? Somos seguramente un equipo que le va a tocar sufrir y luchar mucho para ser competitivo. Por eso creo que también tenemos que ser muy finos en cómo entrenamos, cómo dirigimos, el estilo de comunicación. Pero tiene que estar todo perfecto para que las cosas vayan bien. Incluso más difícil encontrar un técnico para menores que para mayores. O sea, porque para mayores dentro de todo uno ubica por ahí un perfil o tal, de tal manera. Pero si bien lo puedes hacer en menores también, siento que parece que en Perú haces una tarea titánica, ¿no? Mira, hemos probado con Ferrin alguna vez, mal. Y teníamos una muy buena... Un mejor equipo incluso de los mencionados. Sí. Individualidades. Así es. Y bueno, lo que... Roverano, la máscara. Han pasado un montón de técnicos. Un montón de técnicos, este... Creo que en las menores parece que funcionan mejor los motivadores que los estrategas. Pero también pareciera que en mayores igual, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alianza, con los técnicos que mejor nos ha ido, eran los que sabían llevar el grupo, ¿no? Es que yo... Mi teoría es que al peruano le gusta un técnico que te dé un abrazo. Por eso la U salió campeón. O sea, la foto es Fosati dándole un abrazo a Pierito. Gareca, la foto es Gareca abrazando a Cueva. Pero puede ser también medio injusto, ¿no? En el sentido que solamente lo podamos orientar. O sea, ¿sabes que a este profe le fue bien? Porque solamente hizo bien esto, ¿no? Solamente el manejo, ¿no? Hay que tener conocimiento, hay que saber ver el fútbol, hay que saber dónde colocar a cada jugador, en qué momento hacer los cambios, por quién sale. Hay que saber convencer, hay un tema de comunicación. De repente es injusto resumirlo solamente, ah, este maneja bien el grupo, ¿no? Pero es un aspecto importante. Conversando con algunos jugadores que he tenido la oportunidad, yo siento que el jugador tiene demasiado olfato para saber cuándo viene un técnico y rápidamente saca su línea si le crees o no. Pero eso pasa en cualquier rubro, ¿no? Sí, claro. O sea, tú estás en tu oficina, en tu estudio de abogados y viene el nuevo jefe. Claro. Y al toque quiere sacarlo. ¿Sabe? ¿No sabe cómo trata? Igualito es en el fútbol, ¿no? Le tiras una pelota a ver si la conoce, si la toca, no la toca. Este, cómo maneja, cómo trata al grande, cómo trata al chico, este, cómo habla, cómo maneja la presión, los nervios, ¿no? Los transmite, no los transmite, seguro. O sea, el jugador y cualquier, ¿no? Empleado creo que está siempre viendo cómo es el líder, ¿no? Y en ese punto te ha tocado ver a ti un técnico que digas, oye, este realmente es importante para mí. ¿Le creíste el primer minuto? Varios, ¿no? Pinto, por ejemplo, me marcó mucho. Yo llego a los 20, 21 años a la Alianza y me comenzó a enseñar muchas cosas. Me tenía, no sé, 45 minutos trabajando centros. Me enseñó muchos conceptos de la parte táctica. Él había tenido estudios en Europa, entonces venía con muchos conceptos. Autori también, otro, un técnico de otro nivel. Este, Páez, Peluso. O sea, yo creo que todos te dejan. Y no es casualidad que todos ellos han tenido importantes carreras después. Así es. O sea, no es una cuestión. No es casualidad, ¿no? Así es. Hay muchos argumentos que tienen que los ha hecho exitosos. La preparación en Europa, ¿para qué te ayuda? Porque yo sé que en un momento tú gastas tus chivelines para estudiar en el Madrid. Estudié un máster en gestión deportiva allá y aproveché para hacer también pasantillas, conocer clubes. Uno quiere, cuando busca referencias, conocer cómo trabaja en otro lado. Tienes Europa así, allá arriba, ¿no? Pero una de las cosas que también con el tiempo y la experiencia te das cuenta es que es imposible traer lo que funciona allá, acá. Porque somos una cultura totalmente distinta. Tenemos una idiosincrasia totalmente distinta. Los espacios, las infraestructuras, los entrenamientos. Entonces, no es que puedas replicar, no sé, por ejemplo, el método de allá lo puedes traer acá, ¿no? Oye, acá entra en la segunda hora al día porque a la hora tiene que entrar otra categoría. Entonces, tu método lo tienes que adecuar, ¿no? Pero es importante siempre, creo yo, revisar, ¿no? Y de repente no adaptar. Esta la pensaba o la denunciaba mucho Gareca, pero la apuntó Bielse en algún momento y decía como muchas veces entendemos cómo modernizar la gestión, el fútbol o tal en Sudamérica, mirar a Europa en vez de mirar a nosotros mismos. De repente nosotros podemos mirar modelos más cercanos, ¿no? Así es, sí. Y también innovar, ¿no? Y crear nuestra propia, ¿no? Ahora vengo también justo de un curso de Conmebol donde venía Maturana y Peluso. ¿Están en Lima, no? No, estuvieron, estuvieron hace un mes más o menos. Y su discurso va mucho por ese lado, ¿no? De cómo valoramos y volvemos a nuestras raíces, ¿no? Europa tiene una manera de vivir, un tipo de juego artístico, entonces tiene que generar recursos, tiene que generar formas de trabajar como para el jugador europeo. Claro. Y el talento se lo lleva de acá para allá. Nosotros... Muchas veces es muy joven, ¿no? Claro. Nosotros no podemos traer eso para acá, ¿no? Porque nosotros tenemos más bien que exportar jugadores creativos, que improvisen, que tengan habilidad. De otros países se llevan los clubes europeos, se los llevan muy jóvenes. Sí, sí. Y están hechos, ¿no? Julián Álvarez de Argentina, qué sé yo. Pero cuando aquí escuchamos y nos rajamos las vestiduras, porque, por ejemplo, aparece Reynoso y le dice Pierito a Quispe, que tiene 22 años. Yo me acuerdo, cuando escuché eso, me acordé mucho del Maño Ruiz, que una vez puso el parche por cueva y dijo, no le digan cuevita, él ya es un jugador, ¿no? Sí. ¿Tarda mucho en madurar el jugador peruano? Yo creo que sí. Nos demoramos un poquito más. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Somos muy de mamitis, ¿no? Somos muy de la familia, que es parte de nuestra vida. Somos mucho de nuestra comida, nuestro somatotipo, ¿no? Somos pequeños, medio frágiles, no somos grandes ni fuertes, ¿no? Y eso nos toma más tiempo madurar. Hay poco espacio también para los chicos en primera. Entonces, ese es un aspecto importante para que el chico madure también, elevarle la valla, ¿no? Y sabes que ya ahora juega con chicos, tienes 17, 18 años, ya anda a jugar ahora con chicos de 28 años, de 30 años. Y eso era la bolsa, pues, ¿no? Eso ayudaba en algo la bolsa. ¿Meter a que se fuguen con gente más grande? Sí, sí. Ahora caías en otros tipos de... Claro. Ahora, el hecho de que, digamos, haya habido o existe esa cuestión en la cual básicamente te obligaban a hacerlo, implica como que si no hubiese obligación probablemente no los ponían. Sí, y ya no está, ¿no? Y ese fue uno también de los conflictos dentro de la federación, ¿no? Pero no los ponían de repente porque no estaban en el nivel. Así es, también. Pasaba eso también, ¿no? En que estás obligado a poner a un chico que de repente todavía no está, ¿no? ¿No quemas? Generaba otro tipo de problemáticas. En teoría, la bolsa de minutos querías que genere que los clubes trabajen mejor en menores. Pero no, pues traían chicos formados en Alianza, en Cristal, en la U, se los llevaban a provincia. Y los ponían. Y los ponían y no generaban un crecimiento en sus divisiones menores, ¿no? ¿Ha puesto en el torneo de reserva? Sí, sí, sí. Sí. Que también era una vitrina para jóvenes, ¿no? Carrillo me parece que estuvo en el torneo de reserva, por supuesto. Todos, todos. Todos han pasado por ahí. ¿Habido goleadores en el torneo de reserva que en primera absolutamente nada? ¿Te acuerdas de Recalde, puede ser? No. O uno, había algunos jugadores que luego cuando llegan a primera, eso parece muy difícil. Sí, sí, sí. Es que una de las cosas que nosotros veíamos es que reserva termina siendo como una categoría más de menores. Antes lo que era reserva era, oye, ¿sabes qué? Jugabas el lunes y todos los que no jugaban, los mayores, que no jugaron el fin de semana, jugaban el lunes más algunos chicos jóvenes, ¿no? Entonces el chico joven jugaba con grandes, ¿no? En contra de grandes y en compañía de grandes. Entonces pusieron la reserva y pusieron algunas normas de cuanto a la edad y ese tipo de cosas. Entonces termina siendo, o sea, una categoría más de menores. Entonces, este... Entonces, para dar el salto de la reserva a primera tampoco es tan fácil. Hace unos años se empezó a elaborar o a ponerle mucho punch a estas que eran como grandes unidades de menores descentralizadas. Los CAR en las regiones, sí. ¿Salió alguien? Muchos chicos terminan siendo absorbidos por los clubes de Lima, ¿no? Y siempre han llegado chicos talentosos, ¿no? Y muchos han sido parte también de las selecciones de menores, ¿no? ¿Pero hay algún chico de repente hoy en primera que ha venido de ahí, no? De los CAR. Es un tema medio nuevo todavía, creo, ¿no? O sea, que no ha comenzado hace mucho tiempo. Sí, porque además siempre estaba esta pregunta que me parece con toda justicia y certeza que es... Claro, si hacen selecciones de menores o tal, en verdad casi todos los jugadores siempre son de Lima. Sí. Y actualmente también si vemos a la selección mayor, que Trauco es de la selva, pero de ahí la mayoría es de Lima, ¿no? Tiene que ver con... 30 millones, 33 millones de habitantes en el país. En Sudamérica uno de los que más exporta es Uruguay. Uruguay tiene menos gente que San Juan del Virgencho. Sí. Y uno cree que porque somos 45 o 35 millones, deberíamos exportar igual que ellos o más que ellos, ¿no? O cercana. O de repente la base podría ser, hay más material. O sea, no por las puras hay un montón de mujeres teniendo un montón de hijos. O sea, una tasa de natalidad en Perú que te vuelves loco. Sí, pero yo creo que también tiene que ver con la genética, tiene que ver con la cultura, ¿no? Allá en Uruguay, o sea, nace un uruguayo y todos quieren ser futbolistas y hay cuchumil canchas. ¿Y acá qué quieren ser? Tienen raza regatonero. ¿Qué quieren ser acá los chubolos ahora? No, también quieren ser futbolistas. También quieren ser futbolistas, ¿no? También quieren ser futbolistas. Aman el... Doteros quieren ser ahora. Bueno, doteros de repente, ¿no? Perú está muy bien en Dota. ¿Has jugado en Dota, sabes? No, 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 no. ¿No sabes nada de eSports? No. ¿Hijos tienes? Sí, pero no, 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 no he escuchado jugar eso. ¿Ninguno está metido? ¿Por qué no se dice? No, mi hijito juega a Roblox, creo. Ah, ya, ya está. El más grande juega a Fortnite y ese tipo de cosas. ¿Pero no le gusta el fútbol, no le quieren meter? Sí, sí, les gusta. Juegan, juegan, sí. ¿Les gusta o es esa onda como que, ah, el papá le gusta tanto que los empuja un poco? No, yo soy al contrario. Yo los dejo ser, ¿no? Y, bueno, naturalmente se han inclinado por el fútbol, ¿no? Ahí están creciendo y jugando. Habiendo ese mercado, o bueno, esa oportunidad con toda la población, claro, uno dice, ¿no? Deberíamos tener al menos, de repente, más opciones, ¿no? Para ver hoy día probablemente estamos en uno de los peores momentos en cuanto a jugadores en Europa. Sí, tienes razón. Tiene que ver también con, es como posicionamiento de mercado, ¿no? Un europeo, ¿a dónde se va a ir a buscar primero, no? Un club europeo, ¿no? Seguramente primero ir a Argentina, Brasil, ahora a Ecuador, Colombia. Sí. No somos un mercado. Pero por ahí nosotros siempre metíamos dos. Sí, sí, sí. No vamos metiendo nada. Ahorita hay una escasez, ¿no? Teníamos en Champions, por ahí, un uñito, dos. Si no era un Champions, un Europa League, por ahí, a partir del partido en ESPN, al menos. De verdad. Ahora veo chivolos poniéndose la camiseta argentina. Me rompe el corazón, Ernesto. De verdad. Si yo fuese futbolista, me sentiría un poco responsable de que ese chivolo se ponga en la camiseta argentina. Ah, ¿sí? Futbolista. Alucina. Porque diría, o sea, si este chivolo se pone en la camiseta argentina es porque, hermano, ¿qué te estoy haciendo, niño? ¿No te estoy dando algo? No te estoy generando identidad, nada. Ah, no te estoy generando identidad. Sacaré que nos acaba de llevar al Mundial y viene un niño con la camiseta de Messi y me vuelvo loco. Sí. Habría que hacer una reingeniería, ¿no? No sé, ¿cómo de repente tú no lo tomas tan personal? Este, no, sí, o sea, por ejemplo, cuando estábamos en Alianza una de las cosas que veíamos era eso, ¿no? O sea, niños en la calle que tenían más la camiseta de Barcelona, de Real Madrid, que en la de Alianza, ¿no? Algo no iba bien. Entonces, habría que hacer una estrategia, qué sé yo, de las escuelas, trabajar con las escuelas, de generar identidad, este, es algo que hay que estar. A mí me resulta repulsivo ver peruanos hinchas de Madrid y del Barcelona. Porque siento que la, o sea, el ser hincha es la mera identificación social con el club al cual tú sientes una identidad y una pertenencia. O sea, ¿qué pertenencia tienes tú con un club que queda en Bernabéu, tío? O sea, ¿qué pertenencia sientes con un club que queda en Londres? No, pero vas a Japón y vas a encontrar también hinchas que se compran el carnet de socios. Pero los japoneses son turistas del fútbol. Vas a China igual, ¿no? Los japoneses son turistas del fútbol. ¿O no? O sea, yo, Supercampeones es lo mejor que le dio Japón al fútbol. Y ahora Blue Lock. No sé si has visto Blue Lock, pero Blue Lock está increíble. Un anime de fútbol que cambia completamente. Exactamente la mentalidad que proponía Supercampeones. Pues Supercampeones era, el balón es tu amigo. Ya. En Blue Lock, el balón es un instrumento para hacer goles que me hagan a mí el futbolista más grande del mundo. Totalmente otra mentalidad. Este es más ponja que yo. Que no les animes tampoco. No, no, no. Y la gente, la comunión Ikei que está viendo esta entrevista. Se va a sentir decepcionada. Se va a sentir completamente decepcionada. O sea, no cocina, no juega a Dota, no ve anime. ¿Qué es lo más japonés que tiene esto? Los ojos. ¿Qué sos? De verdad. Bueno, me gustan los makis. Pero no los preparas. No. Cuando querés ir a comer, comer japonés, ¿a dónde vas? Y a Edo. Hay uno katana ahí en Centro Cultural Peruano-Japonés. Ajá. Bueno. Sí. ¿Tú? He sido, yo voy a, ¿cómo se llama este Naruto? Ah, también. Naruto, bien. Pero ya, o sea, siento que los makis son para gente que recién está entrando a la cultura japonesa, ¿no? Si ya estás más metido, yakitori, miso ramen, te haces ahí tu yakimeshi. Y, sí, sí, sí. Tus postres también, olvídate. Los mochis, los mochis. Sí, sí, esos que son como heladitos. Oh, tío. O ahora están vendiendo por acá. En aviación hay muchos asiáticos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Claro. Ahí venden los postres en forma de pandita, en forma de cosita loca, sí. Ahí. ¿Qué te hace volver o continuar tan pegado en el fútbol de menores? Primero, ¿ya no estás en la federación como en la unidad técnica de menores? Ya no, ya no. Pero sí estás trabajando en la federación. Estoy ahora como asesor externo de FUTEC, que es la escuela de entrenadores. La escuela de entrenadores. Sí, y voy, bueno, a hacer charlas del fútbol formativo, de metodología en la formación. Ahora, tú de manera independiente estás ligado al fútbol de menores. Sí, hoy estoy en un emprendimiento, ¿no? Que se llama MetaFútbol. ¿De qué trata? Escuelas de fútbol, vamos. Estamos por lanzar escuelas de fútbol para verano, y bueno, entrenamientos específicos por puesto, también como entrenamientos personalizados, estamos en el Jockey, de Port Plaza y en el Bartolomé. Y sí, o sea, mira, no te voy a mentir que saliendo de la federación uno escucha consejos a veces, incluso hasta de tu propia familia, ¿no? O de repente deberías cambiar de rubro, ¿no? Me han visto sufrir tanto de... Claro, que creen que administres un restaurante. Sí, o sabes qué, abre una pastelería, no sé. Claro. Sí voy a una pastelería de Akaki, 100%. Pero, este, yo, bueno, soy creyente en Dios y creo que uno tiene un propósito, ¿no? En la vida que tiene que ver también con tu talento, con los dones que te pueden haber dado, y, este, y tienes que ser fiel a eso, ¿no? Hasta, hasta el final. Entonces, nada, hay que, hay que ver las formas, los espacios donde, donde se pueda dar, ¿no? Ya estuve en Alianza, estuve en un club grande, siete años, estuve en la federación, tres años. Este, en todo este tiempo, por ejemplo, no he tenido oportunidades de volver al sistema, ¿no? Este, entonces, bueno, los sueños pueden ir cambiando de formas, ¿no? Entonces, mi sueño sigue siendo el mismo, pero, bueno, el espacio hoy es en el espacio privado, ¿no? En el ámbito privado, a través de un emprendimiento. Mira. Y tenemos sueños grandes ahí con... La gran pregunta para que, para, para que vendas el pescado, ¿eh? Si soy padre de familia, ¿por qué tengo, por qué matriculo a mi hijo en la Academia de Garakaki y no en la de Tito Drago? Porque, conocemos un poco los dolores, ¿no? De los, de los, de los, de los papás. Conocemos un poco nuestra realidad, ¿no? Hay poco espacio, ¿no? Los clubes alquilan espacios. Claro. Entonces, tienen que meter un montón de chicos en una hora de entrenamiento, en un espacio pequeño. Entonces, nosotros queremos darle el trato que, que se merece, ¿no? De acuerdo a la edad, este, el espacio adecuado. Máximo 25 chicos. Este, vamos a, a, a medir. Ahora, la responsabilidad es diferente, ¿no? Porque cuando tú estás en un club, tú formas chicos para que lleguen a primera. Mira, cuando estás en la selección, formas chicos o acompañas chicos para que logren determinados resultados. Cuando estás en un club de este tipo o en un, trabajando con menores de manera privada, ¿qué buscas? ¿Que se diviertan? Sí, y formar también, ¿no? Es como cualquier, este, disciplina, ¿no? El profesor de matemática va a querer ser el mejor profesor de matemática. Sí, claro, pero diría que la diferencia es de alguna manera, no sé, tengo 25 chicos, ¿no? Si estás en un club, sabes que los que son malos van relegados, pues, ¿no? En cambio, en este momento, o sea, todos van igual. Sí, o sea, es una diferencia. Todos tienen el derecho de jugar al fútbol, todos tienen derecho a competir. Y nosotros queremos dar ese espacio adecuado, ¿no? Para la formación de sus chicos, ¿no? Con una metodología de acorde a nuestra realidad, ¿no? Una de las cosas que nosotros vemos también es que, tratando de copiar y traer metodologías de otros lados, el lado comercial de las academias, comenzamos a desvirtuar un poco lo que tiene que ser la formación de un chico, ¿no? Bueno, nosotros queremos volver un poquito a la formación que teníamos antes, ¿no? En la calle, este, donde simplemente jugabas de una manera libre, ¿no? Nosotros también vamos a darle el espacio para que jueguen lo más que se pueda, sin muchos materiales, este, más que un balón y los propios compañeros. Y, bueno, una de las grandes excusas que a veces tenemos nosotros los profesores en la formación es, los chicos están en un proceso, ¿no? Pero en qué etapa del proceso están, ¿no? Y para eso es importante medir también, ¿no? Entonces vamos a utilizar tecnología para medir el rendimiento y la evolución de los chicos, ¿no? Si meto a mi hijo y la está rompiendo, ¿Ernesto puede tirar en un centro en Alianza o no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver el... ¿Tienes relación con ellos, con Alianza, en menores y tal? Sí, sí, hay profesores, todavía hay profesionales que uno conoce, ¿no? Con otros clubes también, ¿no? Estar en la federación nos ha permitido entablar, ¿no? El vivir del fútbol formativo te ha permitido entablar muchas relaciones, ¿no? A nivel local y a nivel de afuera también, ¿no? En el exterior. Y uno tiene que ir evaluando al chico y definir, ¿no? Este, a dónde debería ser el mejor espacio para que él siga creciendo y evolucionando, ¿no? Y bueno, nosotros también nuestro sueño es crear un espacio también para competir, ¿no? Hace un tiempo, Pepe Soto hablaba sobre la actualidad de Alianza Lima y él decía que, no sé, como referente o tal, y esto es algo que hicieron eco sus, digamos, coetarios. Sí, 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 sí. Decían que... Rebotó bastante. Sí, decían como que ni los saludaban en matute, como que de repente esos rangos se han perdido o el respeto a los exjugadores se han perdido. ¿En tu caso cómo lo sientes? Yo no coincido. Yo no coincido. Bueno, nosotros en nuestra época buscamos que los chicos sean educados y saluden, ¿no? A todo el personal, a las personas. Era importante también enseñarles un poco de historia, ¿no? Los chicos hoy saben poco, ¿no? De la historia del fútbol, de los ídolos del fútbol, de su equipo. Hacíamos un trabajo de educación por ese lado también, ¿no? Pero lo que creo también es que nosotros como exjugadores, yo soy de los que creo, ¿no? Que nos merecemos cosas después del fútbol, ¿no? Yo soy de los que creo que no. O sea, ya mi época de futbolista terminó. Viví del fútbol. Me pagaron por ese tiempo. Y yo no tengo por qué esperar que me den entradas gratis ni me brinden, ¿no? Obviamente, de repente, no he sido seguramente un jugador del nivel de Pepe Soto, ¿no? Que ha sido un referente. Y que merece, obviamente, ¿no? Que se le dé todo el respeto, el saludo, ¿no? Pero bueno, yo lo veo de una manera distinta, ¿no? Pero Pepe Soto ha sido tu capitán. Sí, no, es mi compañero de saga de muchos años. Claro. Y te ha tocado compartir con varios jugadores. ¿Te ha tocado compartir con Panchi también? ¿Pizarro? Sí. Sí, 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 claro. El 2006. ¿Y es cierto que mecha tanto este compadre? O sea, todas las leyendas hablan de que Panchi Pizarro tira mecha que da miedo, ¿no? ¡Qué bestia! Sí, hacía taekwondo, no sé qué vaina hacía. O sea, hace poco me acabo de enterar de una que Raymond Manco cuenta que un día se peleó con Maestri. Y que le sacó la mierda con esa Maestri. Hubo ahí una pequeña... ¿Tú estabas? Yo estaba en la primera parte. Tú estuviste en la primera parte, pero no donde ya lo agarró con todo. Sí, 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 sí. O sea, comenzó en el cancho auxiliar, ¿no? El tanque chocó con un chico, se levantó, pensó que el que lo estaba separando era el chico y le metió un golpe a Panchi. Y bueno, lo separamos, ¿no? Pero ahí comenzaron a conversar, discutir, ¿no? Y ya se chocaron para la salida, ¿no? ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte que te ha tocado presenciar? Esa puede ser una. Hubo una en Copa Libertadores contra el Necaxa, que le rompieron el pómulo al Patucho. Y comenzó un broncón ahí en una esquina de la cancha. Estaba Perkovic, un judó que era arquero, pero... Galileo, ¿no? Galileo Perkovic. Claro. Y lo buscó y rompió. O sea, mientras nosotros estábamos jugando, él lo buscó en el camerín, rompió la luna, todo un tema. ¿Dónde más? ¿Qué más? Este, no sé. Pero después yo creo que... ¿Nunca te tocó a ti? Ahí te metes a veces, ¿no? Pero claro, nunca fuiste protagonista. No, 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 este... Es que todos nos conocemos y al final tú ves esas trifugas en la cancha y es pura finta. Ahí no se hacen nada. Ahí no se hacen nada. Claro, hay que vender humo, hay que vender show también para que la gente se lo quede un rato. Así es, así es. Sí, porque realmente quieres... Bueno, hubo una vez que la barra también se metió a Matute. ¿Te tocó pechar? Este, sí, o sea... Siempre me preguntaba esa experiencia, porque cuando la barra entra, entra como a pedir explicaciones. Sí, sí. Pero entra con una actitud totalmente pechadora. Sí, o sea, por ejemplo, en mi época siempre entraron en tono amenazante, qué sé yo, a veces entraron con palos, qué sé yo, pero nunca pasó de eso, ¿no? Pero después ya he visto otras situaciones en las que sí han llegado a agredir a chicos, ¿no? Sí, me parece que le pasó a Cerrón, ¿puede ser? A Cerrón le pasó... Cedrón, Cedrón, Cedrón. Víctor Cedrón, sí. Bueno, le querían sacar el ancho a Dehesa también en un momento, ¿no? Sí, sí. Pero es que también el jugador de Alianza a veces es un poco díscolo, ¿no? No todos, ¿no? No te pareció ahora en este último campeonato, lo siento, pudo ser el tri, ¿no? Pero no te pareció algo, no te pareció algo complicado que un par de semanas antes de la final se meta en una juergota en el cumpleaños de los de esa mano, es un poco complicado, ¿no? O al menos quítales el celular, ven la puerta, ponga un primo ahí que le quita el celular. O sea, no sabría qué decirte, ¿no? Porque no sé a qué hora fue, ¿no? En qué día fue, si descansaron o descansaron. No era 9 de la mañana, ¿no? Pero sí, creo que también nos basta con serlo, hay que parecerlo y en el fútbol hay que exagerarlo. Y seguramente, pues, ¿no? Ahora... ¿Sí viste esas imágenes? Sí, sí, sí. Salen una mujer que le están poniendo billetes diciendo, hola, ¿no? Me encantaría estar ahí, ¿no? Pero no te invitaron. Pero no me invitaron, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú no sales en ninguna foto, en ninguna empaia, juerga o circunstancia en toda tu carrera. Gracias a Dios. No te arrepientes, de repente dices, oye, fácil, fue un jugador muy monce. Eso me decían hoy. No, me hubiese levantado hoy un par de morenas con Waldir. Nunca lo pensaste. Eso me decían, güey. Oye, para que te vaya mejor, de repente, pucha, tienes que salir en empaia, no sé qué, no sé cuándo. Pero no, pues cada uno tiene su forma de vivir. Tenía una marca también rígida, estricta. Una buena marcación. Una buena marcación. ¿Y había para ti alguna posibilidad en un momento de hacer un salto afuera? Hubo algunas, así, pero no muy serias, ¿no? Claro. Yo, de muy chico, tuve problemas con las rodillas, ¿no? Y yo creo que eso también... Claro, porque tú decías que antes de viajar al sudamericano te operan las rodillas. Esa fue mi primera operación. ¿Y esa fue tu misma rodilla la que terminaste sacando el fútbol? Así es. Yo tengo cinco operaciones en la rodilla. ¿En la misma rodilla derecha? Sí. En la cuarta fue que dije, ya, hasta ahí nomás, ¿no? No era serio, responsable. No me parecía honesto tampoco, ¿no? Claro, no querías estar ahí, como dicen, estafando. Así es. Aunque algunos se hubieran dicho... Algunos se hubieran... Te hubieran retirado antes. Para eso te retirabas a la tercera, ¿no? A la tercera te hubiese retirado. ¿No? Oye, el Coco también está eligiendo menores. Sí, sí, sí. Y le está yendo bien. Ha clasificado en la final, creo, para la... Claro. De reservas. ¿Y qué tal vez en esa generación de repente... Tú, una generación que intentó con la... Que tuvo mucho... Tuvo un tiempo en la selección. Estabas tú también. ¿Tienes tu camiseta en la selección? ¿De cuando jugaba? Sí, claro. Debe estar por ahí, ¿ah? No era mucho de... ¿Qué talla? De guardar M. ¿Te quedaba? Sí, prácticamente. No sé, porque ahora cuando compro a veces me doy cuenta que en esa época las tallas parecían que eran más pequeñas. Al contrario. ¿Eran más grandes? Ah, sí, porque hay fotos del Chorri celebrando donde las mangas le cuelgan así al Chorri. Sí, sí. Y esa época es más... ¿Qué es lo que no guardes o no tengas a mano esa camiseta? ¿Qué camisetas tienes a mano? Debo tener de Alianza, de las últimas. Tendría que ir a la casa de mi mamá y... Ah, yo te guardo más. Dice que... Estabas contando, creo, que eres de los que... Yo soy camisetero. ¿Guardas, no? Sí, me gusta la camiseta. ¿Te busco alguna? Sería increíble. A mí una vez, el único futbolista que me regaló una camiseta es Solano. ¿Ah, sí? Solano me regaló una camiseta de la U, Granate. Me la firmó. Cuando salieron campeones, ¿no? Sí. Tendría una... ¿Nueve? Sí. El técnico era... ¿Si no era Reynoso, puede ser? Puede ser. Puede ser que era Reynoso, sí. Puede ser que era Reynoso el técnico. Estaba Caleire en ese equipo. Malísimo estuvo Caleire en la U, pero bueno. ¿Tú como hincha ves así de los jugadores? ¿En alianza? No. No, no. No me atrevería. No dices, ah, malísimo. No, no, no. Tú dices, oh, a ese delantero le faltó oportunidades para aproximarse al arco de la mejor manera. Sí. O sea, yo soy de los que creo que no te puedes olvidar que ha sido ternera, ¿no? Claro. Y que, o sea... Porque a veces es muy fácil, ¿no? A veces nosotros los exfutbolistas, ¿no? Oh, no, que este como hizo esto, como hizo lo otro. O sea, como se comportó así. Nosotros también algún tiempo estuvimos ahí y también nos daban palos arriba, ¿no? Claro. Porque hacías esto, porque hacías el otro. Así que no me atrevería a un colega. O sea, ¿recuerdas lo más duro que dijeron de ti alguna vez por algún partido tal? Por lo general siempre me trataron bien. No, no recuerdo. O sea, por lo menos... En los partidos, digamos, no eras el mejor y tampoco el peor. Sí. O sea, yo... Lo mío era la entrega, ¿no? Mientras me sacaba... Claro. Mientras me sacaba la mugre... Yo siempre decía eso también, ¿no? Mientras te saques la mugre, la hinchada te va a tener tranquilo, ¿no? Y eso trataba de hacer siempre, ¿no? Sacar, sacar... No era de los más talentosos, ¿no? Entonces lo mío era... ¿Tú estuviste en el debut de Farfán? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Algo particular que recuerde de esos momentos? Que me tío él. Claro. ¿Ya venía bien? Sí, ¿no? Ya él venía de antes, venía entrenando. Lo subieron a él con Paolo. Pepe Soto y yo sufríamos, ¿no? En los entrenamientos, ¿no? Porque ya se veía, ¿no? Que eran distintos, ¿no? Pero también no se olviden que al principio también recibía, mía, incluso Jefferson Fernández, ¿no? Críticas, ¿no? Decían que no tenía gol. Que no tenía gol, que esto, que lo otro, ¿no? Y lo mismo pasa con los jóvenes que van saliendo, ¿no? Pero, bueno, Jefferson al toque, ¿no? En las primeras dos jugadas creo que encaró por izquierda y no era cualquiera que lo marcaba. Lo marcaba a K7, ¿no? Que en esa época... Después llega la U, después llega la Selección. Y se lo sacó en un par de jugadas. Y ahí ya generó entusiasmo, ¿no? En toda la penchada. A veces pasa eso de que hay jóvenes que debutan con inicios muy auspiciosos, ¿no? Pero no todos logran. Además, recuerdo uno de los primeros partidos, si no, de Junior Visa. Apertura 2003. Alianza Cristal. Partido que termina medio en bronca. Tú no estabas en ese partido. Pero termina medio en bronca. En la noche. En Matute. Sí, exacto. Termina medio en bronca. O sea, porque de toda raíz de que Visa hace un firulete y le caen encima, ¿no? Y claro, me acuerdo que cuando empiezas a escuchar, tenía buen toque, tenía dribbling, tenía avance, tenía varias virtudes, ¿no? Sí. Y después... Era muy conchudo, era fresco. Era para jugar. Pero qué ibas a decir, pero después... Que después ya no era como que Visa no estaba en el Sevilla, pues, ¿no? Pero no, bueno, no le fue mal, estuvo ahí en buenos equipos, llegó a estar en... ¿Dónde se fue? A Israel. A Israel, creo. Sí. O sea, que Israel debe ser una locura, ¿no? Sí. Ahí estuvo un par de años, tres años, pero no me acuerdo. Sí, estuvo también Israel, el amigo... Yair Céspedes, creo que también se fue Israel. Sí. ¿No? No sé en esa época por qué en Israel habrán comprado peruano. ¿Tú sabes que en Holanda está este club, el Emen? Sí. De Holanda. Que en un momento iba a tener cinco peruanos. Sí. Diría La Torre, Araujo... Pacheco. Pacheco. Si yo fuese hincha del Emen, voy y le tumbo la puerta al presidente del club, le digo, ¿Me quieres cagar? ¿Qué club de Europa ficha cinco peruanos, weón? O sea, ¿me quieres cagar, weón? O sea, fíchame uno, ya. Araujo, te ligó. ¿Qué estoy fichándome cinco? ¿Dónde está el tinglado, weón? ¿No? Esas cosas son... ¿Cuántos pesan hoy los empresarios que no pesaban en tus épocas? ¿Una locura? Sí. Eso sí. ¿Una locura? Sí. Justo la vez pasada estábamos hablando de eso, ¿no? Oye, ¿quién tiene los derechos de transmisión? Oye, ¿qué se dedica a empresarios? Claro, y porque ahí están todos técnicos de esta nacionalidad, ¿verdad? Ahí fuimos cerrando un poquito. Desde que viene Paco Casal empezaron a llegar un montón de uruguayos al Perú. Totalmente. Desde que Gol Perú es de Schuller, Schuller tiene que arrancar en el fútbol. No lo digas tú, pero lo digo yo. No jodan. Pero, o sea, ¿tú crees que solo yo me doy cuenta? Se da cuenta todo el mundo, ¿no? Pero son como esas cosas de secretos a voces que luego en el fútbol a veces sí termina afectando en los resultados. Puede ser. Puede ser. Son esos componentes que hay en nuestro fútbol. Pero, mira, una de las cosas que he aprendido ahí en la federación es que lo mismo que hay en la política hay en el fútbol. Lo mismo, lo mismo. Y esa frase de que... O sea, me estás diciendo que también puede ser muy sucio. Hay de todo, ¿no? Hay mucha política, hay muchos intereses. Y, bueno, hay que ver cómo vas moviéndote en ese mundo, ¿no? Si es que realmente quieres cambiarlo, ¿no? Y, bueno, te tienes que meter en ese mundo para intentar cambiarlo. Hay gente de bien también, ¿eh? Sí, claro. Yo he conocido ahí en la federación mucha gente que si no fueran por ellos que están sosteniendo las cosas, se derrumbaría todo, ¿no? Sí, hay gente honesta y a veces, pucha, se generaliza, ¿no? O que tiene una visión al menos, al menos tiene una idea clara de lo que está buscando y lo que quiere. Así es. Por ejemplo, uno de los que está, bueno, no en la federación directamente, pero colabora con ellos a través de las AFAP es Roberto Silva. Bueno, a mí me parece el tanque un tipo bastante sensato, amigo. Sí, sí, ¿no? Es un tipo decente. Sí, y me da gusto que esté ahí. Sí, y preparado. Y preparado. Sí. Pero no sé si, bueno, ya cuando hablan de la cabeza y tal es diferente. Sí, y debe estar en sus luchas, ¿no? Debe estar en sus luchas con el gremio, debe estar en sus luchas en la parte política. Te tengo unas últimas preguntas de actualidad. O sea, ¿tú eres bancas a Reynoso? Hay que bancarlo, ¿no? Como peruano. Hay que esperar que le vaya bien, hay que ser barra como peruano a la selección. Yo no soy igual. O sea, yo creo que hay que ser barra cuando tú ves que el bus está yendo a un lugar. Pero ves como que es subirse al bus ganador, ¿no? Sí, pero la Reynoso no. Una cosa es cuando el equipo está ganando, otra cosa es cuando el equipo está, ves que algo puede salir. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí yo creo que yo sí, yo era muy reynosista, imagínate, con la U y todo. Claro, de verdad. ¿Y cuándo dijiste no? Y Cruz Azul también, pero ya cuando he visto el Reynoso de la selección, cuando lo escucho declarar, ¿sabes? Cuando lo escucho declarar, a mí me gustan, no sé si los técnicos berceros, pero me gustan los técnicos más filósofos. A lo Bielsa, a lo, el mismo Fossati. ¿Gareca qué te parecía? También. O sea, Gareca no tenía una declaración mala. Ese equipo puede haber jugado terrible, pero Gareca no te iba a quemar a nadie, no tenía una declaración mala. Pero tenía todo un soporte, ¿eh? Sí. Y eso, pero eso demanda mucha cierta interés en el entrenador de no quebrarse nunca, porque la oportunidad de echar a alguien, de quemar, de patear el tablero, está. Así es. Marcarián también lo hizo alguna vez, etcétera. Y creo que son pocos los técnicos que se saben sostener en esa línea, ¿no? Y creo que en ese punto, en un momento, le dejé de perder la fe al Reynoso, pero sobre todo, porque siento que el Reynoso que está en la selección no es el Reynoso que yo conocí, me lo han cambiado. Es como el Pizarro de Alemania y el Pizarro de Perú. El Reynoso de la selección, siento que el Reynoso de la selección es un técnico... ¿Tú no crees que es el mismo de los clubes, solamente que el contexto cambió? Sí, pero el contexto se llama tu relación que tienes con el presidente, que de hecho todos los técnicos tienen que tener una relación con el presidente. Con su jefe, ¿no? Exacto, pero siento que el Reynoso de la U, que sé yo, tenía una clarísima idea de qué jugar, no negociaba su manera de juego, tenía sus nombres a muerte y hacía que tu equipo funcione de esa manera hasta el final. Y lo banco. Y si vamos a estar cero a cero, por ahí ganamos uno a cero, con Johan Vázquez a la mierda. Vamos. Pero siento que el Reynoso de la selección es dubitativo, es más un negociante, es más que te dice, no, sí, sí voy a tener chocolate, pero no la defensa del Reynoso. Ya no es ese, ya yo quiero arrendarme al Reynoso purista, el Reynoso que no declara a ningún hombre de prensa. El Reynoso, el Reynoso que se sienta con Rebagliati, ¿de dónde me sacan a ese Reynoso? O sea, ¿tú crees que el Reynoso de la U se hubiese sentado con Rebagliati? Jamás en la vida. Entonces, eso a mí ya no me gusta, no me gusta. O sea, la consecuencia número uno, yo no lo banco, pero tú sí. Como hincha peruano, ¿no? Tengo que bancarlo. ¿Tú crees que el hincha peruano lo banca? Y yo creo que ha ido perdiendo crédito, ¿no? Seguramente. Todo crédito, casi, ¿no? Yo he tenido la suerte, ¿no? Yo digo también, la bendición de trabajar un par de añitos con el comando técnico de Gareca. Y no quiero comparar, pero él tenía todo un equipo, un soporte en el cual, no sé, hoy día toca conferencia de prensa. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos pueden preguntar? ¿Qué decimos? Y de las conversaciones que teníamos, él me decía, ¿no? O sea, cuando yo declaro, no solamente declaro al público en general. Yo estoy dejando un mensaje a mis jugadores. Entonces, él era muy cuidadoso con eso también. ¿Y Reynoso no lo sabe? Y... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tú eres el comunicador. ¿Por qué crees que Alianza termina perdiendo este campeonato y volviendo a recordar el fatídico en 1999, ¿no? No hubo foto de Ibáñez, ¿no? Pero... Fue Piero Alba. Y yo creo que el profe, lo conozco, he trabajado con él, porque él trabajó de asistente con Peluso. Es un técnico muy capaz, muy buena persona. Pero creo que al final se quedaron con esos 5 o 10 minutos finales del Monumental. Donde el equipo mejoró y con ese 3-5-2 se jugó mejor y llegó el gol. Entonces, creo que se quiso utilizar la misma fórmula. Y yo vi cierto desconcierto. ¿Valía la pena sacar a Chicho? O sea, yo no siento que ningún partido de Alianza Larriera propuso un mejor equipo que Chicho. Son decisiones. Hay que ponerse el pellejo de Bellina. Sí, en su momento lo dije, ¿no? Que me parecía apurado, me parecía injusto. Venían de campeonar en la apertura. Claro. De hacer unos números espectaculares. O sea, yo no veía mucho argumento como para hacer el cambio, ¿no? Pero bueno, se la juegan. La última es, tú conoces fútbol de menores. Conoces nombres en futbolistas menores que nosotros seguramente ni conocemos. Seguramente hay material, porque estoy seguro que estás convencido de eso también. Si no, no estarías dedicado a eso. ¿Viene próximamente una generación particularmente interesante, como la llamada Generación de Oro, el 82? ¿Viene una generación particularmente para entusiasmarme? ¿O me dices, sabes qué, peruanos que están viendo esta entrevista, todavía siéntense? Todavía siéntense. La siguiente no es. De repente en un par, así que va saliendo. Siempre, yo creo que siempre. Yo creo que el Perú tiene jugadores con talento, con condiciones, siempre. Cada generación tiene sus jugadores. Como te digo, no en el volumen que uno quisiera, pero es importante juntarlos. Es importante identificar cuál es la mejor manera para competir. ¿Has visto nueve chéveres? ¿No es interesante? Yo creo que Zúcar es uno interesante. ¿Pero está a jugar con Líbano, creo, no? ¿Cómo? ¿Va a jugar con Líbano? No, sí está convocado. ¿O el otro? Ah, el otro, el hermano ya. Sí, viene Piñao, viene Goicochea, ¿no? No me gustaría. Hablabas de Goicochea hace poco con amigos de Alianza y me comentaban un poco lo que tú mismo dices hace un momento, que es, una cosa es como que juegas con otras con guitarra. En menores, a veces es una vuelta, ¿no? En menores Goicochea se come a todos. Se va a jugar el torneo de Milo en Ecuador, se saca tres ecuatorianos. Pero vienes acá y lo pones a primer y de repente todavía no está, pues, ¿no? Y a veces eso pasa, ¿no? Sí, pero yo también creo que tiene que haber un proceso, ¿no? De maduración, de consolidación, ¿no? De asimilación. No hay esos procesos acá en el Perú, ¿no? Y te preguntaba por un 9 puntualmente porque, mire, el 9 de la selección en Guerrero, 40 años ya, a un paso de los cuatro cheques. Así es. Y el segundo es la padula que lo encontramos porque, ¿no? La Virgen María y Dios es grande. Peruanas que están en Europa, tengan hijos con europeos. Y mándalos a las canteras de la Juve, de todo, tío. Eso va a ser mejor que cualquier plan de Lozano. Pero después, no, no tenemos. Ormeño, que también nacionalizado o naturalizado. Está Valera. Valera. Un 9. Que yo no lo quiero en la U. Gracias por tanto, Valera, pero tráiganme un 9 como la gente, ¿no? No, muy hincha soy, muy hincha. Se sale el hincha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Valera no estaba para la selección. No estaba ni para titular en la U, no estaba para la selección. Entonces, algo pasa particularmente con ese puesto, ¿no? O sea, hoy más que nunca volantes de recuperación, centrales, hasta laterales, creo que estamos sacando. De los 9 es muy difícil. Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Arqueros es difícil en la Cana del Perú, también. Centrales también es difícil. Yo creo que tiene que ver también con nuestros genes. Ahora, también creo que tenemos que estimular un poquito más, ¿no? Tenemos que empujarlos un poquito más, darle un tiempo para que asimilen, ¿no? Un tiempo para que se consoliden. Hoy vas a tener seis meses para entrenar con el primer equipo. Después otros seis meses para comenzar a competir en amistosos. Después otros seis meses ya para sumar unos minutos en el primer. O sea, ese proceso lógico, ¿no? De llevarlos de a poco. A veces le hacemos contratos y ya los tratamos como jugadores profesionales cuando tienen 17, 18. Y no están listos todavía, ¿no? Y otra cosa que pasa también es que, no sé, jugadores como Cueto, ¿no? El mismo chupitazo. O sea, tienen que irse a clubes donde jueguen más, ¿no? Necesitan jugar para generar esa madurez, ¿no? Eso lo hablaba con Flavio también. Que haya jugadores tipo Coecochea, que pida un préstamo a... Anda, vete a provincia y juega, ¿no? Lo más que puedas, ¿no? Claro. Eso hay que buscar en... Esa es parte de las políticas de promoción de un club, ¿no? Ajá. Pero, bueno, los clubes hoy están pensando solamente en el corto plazo, ¿no? En cómo salgo campeón hoy, ¿no? Pero no estoy pensando hoy cómo hago madurar a este chico, cuál es la mejor estrategia, si lo tejo acá o lo llevo allá. ¿Qué club viene trabajando particularmente un pasito más arriba de repente en menores? La U ha empezado a trabajar bien. Gremaldo es una joya. Yo creo que tiene una estrategia mucho más coherente en cuanto a la conformación de su plantel del primer equipo. Te agradezco mucho por haber venido, Ernesto. Gracias a ti más bien por la invitación. Ha sido una conversación bien agradable. Me llama la atención que tu celular, tu, perdón, tu reloj tiene un raspón. Vida ajetreada, ¿no? Vida de entrenador. Espero que por un pelotazo de repente. No, hay que cargar pelotas, materiales. Claro. ¿Qué será? ¿Será todo eso? Hijos pequeños. Muchas gracias. Soy muy gentil. No, gracias a ti. Ha sido una conversación bien divertida. Bueno, hasta pronto, amigos. Nos vemos en la próxima edición. Chau, chau.